Una vez más por acompañarnos. Para comenzar, respecto a las novedades policiales de la semana, de estos últimos días, les contamos que el día martes 7 de diciembre, a las 00.05 minutos, personal del Comando Radioeléctrico de Cutraicosis o presente en calle 13 de diciembre, del barrio Pampa de esta ciudad, en razón de que un menor de 16 años de edad, conocido el ambiente, presentaba una herida a punzo cortante, debajo de la axila izquierda, por lo que debió ser trasladado en ambulancia en los Ocomio Local, donde luego de los exámenes correspondientes, se determinó que la lesión no revistaba gravedad. Cabe mencionar que este mismo menor, días atrás, ya había sido lesionado de la misma manera y tal como en aquella oportunidad, no aportó ningún tipo de información al respecto, mostrándose hostil hacia el personal policial interviniente.